¡Extasis! Vamos a presentarle una cumbia con elegancia Una cumbia limpiecita, bonita, que me gusta un chingo ¡Pero agarre su pareja, jóvenes! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma En la urbe de hierro Esta es, esta es La cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabor! Dice el caballo La cámara chambia ¡Pero que la pista esté llena! Pista llena, ojos rojos, corazón contento, boca seca ¡Extasis! ¡Ay no! ¡Chútate la copa! ¡Pa' que se la lleve! ¡Sí! Mi mundo sonidero ¡Ay no más! ¡Ay no más! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma El sonido casanguero El sonido casanguero El serio falle ¡A la música es el arma de todos los pueblos! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Más compa, ay Dios mío, mira nomás qué chulada, chulo, pero qué chulo se ve, arriba la represión Richie, Richie, eso no se ve en Nueva York compa, me voy a mudar al Morriston, Morriston Pensilvania, una cumbia con elegancia, una cumbia con elegancia, el saludo para mi canal Aldo Sanerba, para mi canal Alex, Billy hasta Freddy, New Jersey, para el Justin, Puro Morriston, Morriston Barrio siempre en Marquitos, Éxtasis, su gente de San Félix Hidalgo, Ay no me toques ese sonco pa, porque me regreso a Trisco, mi bandota de San Félix Hidalgo, San Juan de Jaluca, para la bichota, para el famoso perro, amor, Una cumbia elegante Éxtasis Cumbia, 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 esta es la combinación perfecta Mándame el saludo dice para el famoso Parchis, todos los chiquillos de Atlisco de los Omnis, mis ahijados, mis ahijados los chiquillos, Atlisco Puebla, donde reina la hermosura, Éxtasis Parchis Parchis, Parchis, para el famoso gato, toda la gente de Chicago y Minos, Roger 96, la ciudad de los vientos, ésta es la combinación perfecta Ay que pinche calor, próxima inauguración de la ruta del sabor, el padrinazo, no te va a costar ganar, el padrino sonido uranos, allá nos vemos todo el mundo invitado La música es el arma de todo el pueblo, el sonido que es, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Mándame el saludo dice para la banda que payasos, Santa Claro Coyuca, desde Atlanta a Georgia, siempre y para siempre Éxtasis Sabor Próximo, mañana nos vemos los Yairas, el Macao, Grupo Ensamble, Combo Loco, Family Hots En el barrio Brooklyn, Marcos Éxtasis Éxtasis El sonido Garrido Sabor Para Díaz Alejandra que nos acompaña, saludos cordiales, sonido a la galáctica, Canera, Cortés, Puebla, Capital, siempre y para siempre, Marcos Éxtasis 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 Para que te limpien Siempre y para siempre, Marcos Éxtasis 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 Éxtasis